Hola, el día de hoy te voy a compartir un entrenamiento donde voy a estrenar un juego de cuchillos que acabo de adquirir. Bien, los que han seguido mi canal desde hace algunos años podrán constatar que la mayoría de los lances que yo realizo han sido con materiales pues muy económicos, prácticamente con objetos que tengo en casa. A veces la necesidad de practicar o desarrollar un arte y no contar con el ingreso suficiente para poder adquirir herramientas o armas de una buena calidad pues eso hace también buscar las alternativas. Yo creo que eso es lo que me ha mantenido o lo que me ha llevado a estar creando, innovando y buscando otras alternativas al estar utilizando ligeras, desarmadores, clips, cuanta cosa he encontrado para poder estar realizando las prácticas. Conforme ha ido pasando el tiempo, bueno pues de alguna manera los que han visto mis videos iniciales pues todo esto estaba en obra negra, el techo pues era de lona ya muy maltratado y poco a poco he ido acondicionando. Esto pues requiere como todo, constancia, disciplina y demás. Aunque no es un espacio muy grande, pero pues tengo un lugar donde poder practicar de una manera segura y sobre todo pues tener el espacio suficiente y los implementos mínimos necesarios. Bien, pasando a lo que es el tema de este video, pues es probar y estrenar estos cuchillos. Entonces, conforme ha ido pasando el tiempo, hay implementos que he ido añadiendo. Por ejemplo, la fornitura, pues es muy cómoda para poder estar teniendo los objetos aquí a la mano y echar mano de ellos y estarlos lanzando y demás. Hay protectores, algunos más novedosos, algunos más profesionales, pero también son importantes porque eso nos da una mayor seguridad al estar realizando nuestras prácticas. El poder contar con equipo más profesional no es que te vaya a ser mejor, sin embargo, sí le da luz a tu práctica, sí te da un incentivo a nivel personal y sobre todo pues ya no es estar practicando con cosas improvisadas, y es con algo que está más enfocado a lo que es y con objetos que fueron creados exprofeso para estos fines. Por ejemplo, el tener estos guantes tácticos de alguna manera protege porque el estar trabajando con filos, pues tarde o temprano te cortas, el estar sujetando y demás, llega a tener el inconveniente de que en algún momento dado y si no lo agarras de la manera correcta, pues te llegas a dar un pinchazo, un corte y demás. En cambio, al tener estos guantes, pues es más fácil, más seguro poder realizar tus prácticas. Vuelvo a repetir, el tener los implementos no te hace mejor, pero te da mayor seguridad. Las gafas, pues esas son de ley. Hay que buscar unas aportes a nuestra economía, pero sí es importante tener nuestros protectores para los ojos. Entonces, la fornitura pues es cómoda porque ya podemos tener las manos libres y en algún momento dado guardar nuestras armas, ya no tenemos la complicación o en algún momento yo lo que hacía era echarlas en la bolsa del pantalón y demás. Entonces, ya con esos aditamentos es más fácil tener nuestros elementos a la mano y poder continuar con nuestra práctica. Pues este es el juego de tres cuchillos que acabo de adquirir. Sí está bastante filoso, tienen una punta bastante buena. Aquí tienen su cuerda de protección y pues al parecer tienen un buen peso. Me gustaron demasiado. Su forma está pues acorde, puede dar bastante velocidad en el viento por la forma que tienen y porque están bastante delgados. Yo espero que los impactos también los aguanten para que nos dure al menos un tiempo y tener la oportunidad de realizar varios lances con ellos. Hay que recordar que es importante tener algo en el piso para que proteja de los rebotes. Se puede hacer así, pero pues obviamente al momento de caer al piso se van a golpear y o se despuntan o de plano se quiebran. Y pues sí es importante tener ya sea cartón, una madera, algún pedazo de foamy. Algo que proteja un poquito nuestro material. Vamos a probar con los lances tipo militar a ver cómo nos resulta con este tipo de cuchillos. Pues bastante, bastante cómodos. Me gusta la forma que tienen, los giros que van dando y pues todos clavaron perfectamente bien. Vamos a probar con otro tipo de lances. Como puedes ver, ya la versatilidad pues te la va dando la práctica. Ahorita es importante recalcar lo siguiente. Cuando realizas tus lances, tienes que ir coordinando lo que es la distancia, la técnica y sobre todo ir valorando si lo que tú estás haciendo es realmente lo que tú quieres o estás saliendo por accidente. Porque también hay cosas o cuestiones en las cuales uno lanza y se clavó, pero no supimos ni cómo se hizo. Hay que tener una memoria de los movimientos. Esa misma memoria se va a transmitir a los músculos y ellos se van a adecuar a las distancias. Y vamos a saber en algún momento dado si somos capaces de clavar de forma militar o con la punta hacia arriba o de manera deslizada de acuerdo a las experiencias previas que ya tenemos. Por eso es importante la práctica y sobre todo ir midiendo las distancias para poder realizar lances con una buena conclusión. ¿Sabes que lo mejor de todo esto? Es que realices los lances que realices nunca van a ser iguales. Siempre hay algo nuevo por aprender. Siempre hay una dificultad que sobrepasar. Y esto a diferencia de los juegos virtuales o de alguna consola en X esto es real. Y te puedes pasar horas y horas y vas a encontrar infinidad de variantes y de situaciones con las cuales tú te vas a enfrentar. Y que puedes llegar a obtener la perfección de acuerdo a la constancia que estés dispuesto a darle a la práctica y que tu conocimiento se vaya ampliando dependiendo de los espacios, dependiendo de tus intenciones y dependiendo de las posibilidades con las que tú cuentes de materiales. Esto que no te limite. Realmente, recordemos, no por el hecho de tener una marca X vamos a ser mejores. Lo podemos hacer incluso, recuerda, con un cuchillo de cocina siempre y cuando teniendo en cuenta que el riesgo va a ser mayor porque el cuchillo de cocina se parte, se fragmenta. Estos también se van a partir pero tienen un mayor grado de dureza, de templanza que nos va a reducir la posibilidad de que nos rebote alguna esquiva. Como siempre quiero agradecer y dar un reconocimiento a la persona que me enseñó este arte. El gran máster Alexander Timojev, de sambo militar ruso, el cual me enseñó este sistema y pues prácticamente quedé enamorado de estos lanzamientos. Para mí es algo invaluable y que le voy a estar por siempre agradecido. Garganta. Garganta. Cabeza. Brazo. Aquí tenemos unos tiros anunciados. Primero se dice la parte del cuerpo que se va a atacar y a continuación se realiza el lance a esa parte que se anunció previamente.